Porque tenemos a Patricia Nava. Patricia es una parent facilitator y además es instructora de un sistema muy novedoso en el que trata sobre la personalidad y los colores. Entonces, realmente un área muy interesante que queremos conversar con Patricia. Patricia está en Michigan y desde allí, desde Estados Unidos, tiene grandes cosas que enseñarnos el día de hoy. ¿Cómo estás, Patricia? Hola, More. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Muy bien, gracias a Dios. Encantada de estar con todos ustedes, sobre todo hasta allá, hasta Londres, en Reino Unido y pues todo con esta gente bonita que nos está viendo. Gracias, More. No, pues encantadísima. La verdad que realmente es para mí una oportunidad excelente para preguntarte tantas cosas, tantas dudas que tengo, no solo acerca de parenting, porque ser padre es algo bastante, bastante complicado, ¿no? Es tan sencillo y es un área donde tú vas cambiando y evolucionando con el niño, sino también esa área complementaria que tú trabajas con los colores. Quisiera, antes de entrar a estos temas tan que nos van a llevar, no sé, unos cuantos minutos, saber sobre ti, sobre Patricia. Tú eres una persona para mí realmente entrañable, excelente persona, muy dulce, además que transmite realmente que esa vivencia que tú tienes de vivir la vida con armonía, con paz, realmente lo notas, ¿no? Entonces, quisiéramos saber sobre ti, sobre tus orígenes, sobre cómo llegas a Michigan y sobre cómo entras a este mundo del parenting y además del color. Ay, More, pues muchísimas gracias, de verdad, por lo que me dices, yo encantada y bueno, muy agradecida sobre todo de tus palabras porque me llenan el corazón. Gracias, no, las digo de corazón, ahora sí. Gracias, yo lo sé, More. Pues miren, yo soy mexicana, yo soy originaria de la Ciudad de México, viví pues gran parte de mi vida en México, conocí a mi esposo muy, muy chiquito, muy chiquita yo y muy chiquita él a los 17 años. Entonces, ya es una historia larga de contar, pero en realidad a mí me llamaba muchísimo la atención muchas cosas. Yo soy muy inquieta y yo para decidirme a estudiar algo fue algo complicado porque yo quiero hacer mil cosas. Entonces, una de las cosas que me apasionaba mucho en ese entonces era el diseño de modas. Desde chiquitita, mi abuelita me enseñó a coser, entonces yo cosía con ella y me encantaba sentarme hacia, ya sabes, de típico a las barbies, a las muñecas y les quitaba la ropa original y les hacía ropa con pedacitos que tenía por ahí. Eso me encantaba, decía yo, bueno, creo que lo puedo hacer, me encantó, me encantó cuando vi el programa de estudios que se trataba de alta costura, realmente de couture. Dije, eso me gustó mucho porque no es tanto en la industria como en esa parte tuya de no es algo industrializado en la arquitectura, sino algo muy específico para la persona y la personalidad de la persona. Entonces, ya eso me encantó, personalizar algo a alguien para una persona en específico y necesidades muy específicas. Eso me encantó. Tuve esa oportunidad de estudiar, de trabajar mucho tiempo en esa parte, en esta parte de diseño, como diseñadora en fábricas en la Ciudad de México, con una diseñadora muy famosa que ya ahorita está, ella radicando en París. Entonces, yo siempre digo, si hubiera, uno piensa, y si hubiera seguido ahí, ¿qué sería? ¿No? Tantas cosas. Tantas cosas que pueden hacer, pero bueno, la vida te va llevando por diferentes lugares y una de las cosas que me llevó fue el haberme enamorado. Y me caso, súper chiquitita, mi esposo es mayor que yo, un poquito más grande que yo, y entonces nos casamos muy jóvenes, realmente a los 20 años y el 24 años, nos casamos muy jóvenes. Le dan trabajo en Estados Unidos y bueno, estuvimos separados, decidimos casarnos al año, tres meses, pero bueno, estuvimos tres años de novios. El caso es que la vida te va llevando y dices, bueno, aquí llego a Estados Unidos con un bebé de ocho meses y dices, ahora sí que la primera situación, el idioma, pues al adaptarte a una nueva cultura, como te pasó. Soy como muchas personas que nos pasa que nos salimos de nuestras áreas de confort, de nuestros países, y nada, pues dices, ¿qué sigue? Y a echarle todas las ganas del mundo sin apoyo de mi familia, puesto que nadie estaba acá. Es ahí donde surge parenting para mí, porque claro, no iba a estar llamándole antes, bueno, mi hija ya tiene 20 años, la otra tiene 10. Son preciosas las dos, además impresionante, esta niña parece que es la hermana. Son tres bellezas, o sea que realmente para mí, que solamente tengo una hija y que la tuve a los 36, eres guau. Ay, gracias, More, pues es que sí fue mamá muy joven y bueno, pues ya así sucedieron las cosas y está bien y lo volvería a repetir. Claro, claro. Y es esa parte donde me empiezo a, ¿qué hago con este bebé? A los 21 años, ¿qué hago con este bebé? Sí, sí, mi mamá sola en otro país, y entonces ahí es donde mi suegra me regala literalmente tomos de cero, de cero a 16 años, me parece que eran los tomos. Bueno, me la pasaba yo leyendo, More, leyendo y leyendo. Pues tremendo regalo te dio, porque esto es un, yo cada vez que, yo pensaba que era medio fácil, ¿no? Pero a medida que voy avanzando, esto es como los videojuegos, ¿no? Es como que sabes que controlas el videojuego, los que han jugado desde, yo desde Atari, desde hace mil siglos, perdón los jóvenes. Entonces, pero es que vas avanzando y dices, ya lo tengo controlado, y no. No. Qué increíble, ¿no? No, yo creo que como dices, se va poniendo más difícil el resto para llegar al final. Y eso es algo que yo no sabía qué hacer, por más que le hablaba a mi mamá, no es lo mismo, lo vives todos los días y estás solo. Y mi esposo y yo jóvenes sin saber qué hacer con un bebé. Y claro, era leer y leer y leer, y todos los libros que encontraba de parenting, sobre crianza positiva, sobre crianza, todos los aspectos me llamaban mucho la atención. Pasé toda la vida, ahora sí que, ahora sí estudiando toda esa parte, hasta que me llega la oportunidad de ya hacerlo en forma, con una compañía que se llama Catholic Charities, en Southeast Michigan. Entonces, ahí es donde me dicen, bueno, nos encantaría que, pues que estuvieras con, entre otras cosas que he hecho, Amore, porque la verdad es que he hecho muchísimas cosas y era instructor de aerobics y bueno, bueno, fitness, no son aerobics. Claro. Fitness, eso ya es de los ochentas. Pero bueno, muchas cosas se me dio esta oportunidad y dije, pues claro que sí la tomo. Y me mandaron a varios lugares a certificarme en Pensilvania, Colorado, dentro de Estados Unidos, en Nueva York. Entonces, han sido muchos lugares donde he tratado en línea certificaciones, diplomados. ¿Por qué? Porque es algo que realmente necesitas profundizar para tratar de entender las diferentes circunstancias de cada niño, de cada familia, de cada persona, y poder ayudarlos y encaminarlos hacia una mejor, pues una mejor familia para que tengamos una mejor sociedad. Yo creo que esa es la parte que me interesa muchísimo acerca del parenting. Yo creo que precisamente tal vez porque salí de mi casa muy joven sin mi familia. Fíjate, fíjate que a veces no depende de la edad, sino de la madurez individual, ¿no? Y ahí viene lo que tú hablas, ¿no? De hacer algo personalizado. Y realmente a mí me impresiona mucho el hecho de que tú estás tratando con el sistema, con la familia, no solamente con el niño. El niño no es sino un reflejo de lo que pueda estar viviendo, ¿no? Y en el caso de los adolescentes, ahora estamos viendo unos casos. Yo tengo una hija adolescente de 12 años, pero en estas culturas que tenemos en Europa y en otros países donde hay más tecnología, hay más acceso a mucha información, donde ellos están al día con todo, más que uno. Claro. ¿Cómo manejas esa fuerza? ¿Cómo canalizas eso dentro de un hogar para que haya esa armonía? Y entonces ahí es donde entras tú, que aparte que tú tienes esa naturaleza también dulce de poder transmitir la información, porque realmente a mí también me llamó mucho la atención cómo tú tienes tu página preparada, cómo tú tienes toda la información directa para llegar a los padres, ¿no? Entonces, cuéntame un poquito acerca también del color, porque tú trabajas con parenting y con color. Y cómo se asocian esos dos elementos cuando tú das consultorías, porque tú das cursos, tú das consultorías, y tú tienes un programa también que ahora en septiembre vas a empezar con el tema del color. Y eso es para mí fascinante. O sea, que aquí estoy, oídos abiertos, ustedes también van a aprender muchísimo, porque que sepan que Patricia está, como bien lo dice, muy bien preparada. Tienes muchos años estudiando todo esto del parenting y toda esta parte del color, de la psicología del color. Cuéntame. Claro, Mori. Y fíjate que ahorita que lo mencionas de mi página, mi página es nueva, tiene muy poquito tiempo que comenzó con pandemia, porque yo realmente hacía todo presencial. Y la idea de independizarme de la empresa en la que yo estaba, era por la necesidad precisamente de las familias y de las parejas que los esposos trabajan en la mañana. Las amas de casa, las mamás se quedan en casa, y ellas son las que asistían a mis cursos, pero me decían, Pati, es mucho mejor si está mi esposo, nos puedes dar los talleres en las tardes, en las noches, los sábados. Y bueno, nos llega pandemia y todo se tiene que mover en línea. Pero fue un gran beneficio moverlo en línea, porque ahora sí tengo a las familias, ahora sí tengo a los padres, que se ha creado algo muy bonito, porque no en todos, pero no en todas están los dos, pero la gran mayoría asisten los talleres, asisten las dos partes. Entonces me hablan, me dicen, Pati, no sabes lo que se ha creado, porque en realidad ahora ya estamos en la misma página, y es que ya no peleamos, y es que estamos de acuerdo. Y entonces se ha logrado algo muy bonito, realmente un trabajo en equipo. Ese es por ese lado. Les digo, es que hay tantas herramientas que podemos utilizar. Yo siempre les pongo el ejemplo, cuando comienzan los talleres, que tengo a los papás conmigo ocho semanas. Es bastante tiempo que los tengo conmigo, y les digo, a ver, vamos a entender todas estas herramientas como un buffet. ¿Ok? Cuando uno va a un buffet, comes de todo, no. No comes de todo. Comes lo que más te gusta, repites, ves lo que te funciona, lo que no, lo que combinas, etcétera. Entonces, realmente de eso se trata, porque como tú sabes, More, cada casa es un mundo, cada hogar es un mundo, cada, ahora sí que mente es un mundo. Entonces, para llegar a todos y cada uno, en verdad es necesario dar una gran variedad de herramientas para que cada quien escoja lo que más le acomoda a su familia, a sus valores, a la dinámica familiar que ellos tienen, y sobre todo a la educación que tuvieron previa las generaciones pasadas, porque muchísimas veces nos pasa que ¿quién nos enseñó a ser padres? Pues nuestros padres, nuestros abuelos. Y vamos de generación en generación pasando este tipo de información. Y a lo mejor, les digo, a lo mejor hay que tomar lo bueno, ¿no? De lo que nuestros padres nos dieron, porque es mucho. Sin embargo, hay mejores maneras de educar, para conectar. Y precisamente por lo que tú estás diciendo acerca de las nuevas generaciones y de la información que tienen a su disposición, que de verdad es, yo me quedo impresionada de lo que sabe un niño de ocho años, de seis años, me quedo. Y los papás igual. El sistema educativo, aparte, el sistema educativo está ahora mismo haciendo que los niños estén accediendo a información que antes a lo mejor un joven no tenía acceso o no se lo planteaba. Entonces, ahora se están cuestionando realmente hasta cuestiones de sexualidad que antes no se tocaban. Y que realmente los padres no estamos preparados. Me refiero en general. No estamos preparados para manejar, a lo mejor, ciertas dudas o para canalizar ciertas formas que están siendo incorporadas a nuestra sociedad recientemente y que nosotros no sabemos manejar. Entonces, ahí es donde entras tú, Pati, para podernos, de alguna manera, guiar, ¿no? En este proceso. Tú trabajas desde pequeñitos hasta... Desde todo. He tenido embarazadas, Moni. Hasta muñotes de dieciocho. Sí, y tengo papás con hijos de 20 años que están en la casa y tengo mamás embarazadas que están ya preparándose para esta parte que les digo, nunca es temprano y nunca es tan temprano y nunca es tan tarde para comenzar a prepararse como padre. Y mira, si yo hubiera tenido esas herramientas que hoy tengo 20 años atrás, creo que hubiera cometido muchos menos errores porque muchos, obviamente cometemos errores. Nuestro hijo es prueba y error. Todo el tiempo es prueba y error. Y está bien. Hacemos lo mejor que podemos, pero no traemos el manual. No tenemos el manual. No, ni hay manual. Y el niño trae y cada uno, y como les digo, si tienes más de un hijo, cada hijo es diferente y vas a tener que aplicarlo de manera diferente e individual. O sea que no es fácil ser mamás. Y no comparar los hijos, ¿no? Porque a veces pasa mucho en nuestra cultura que tienden siempre a comparar a que tú eres el no sé qué, tú eres el estudioso, el otro es el flojo, el otro no sé qué. Entonces esas etiquetas quedan marcadas y creo que hasta un poco dificultan en la adultez para muchos que han sufrido este tipo de circunstancias poder tener relaciones sanas familiares, ¿no? Entonces tú sanas de alguna manera y trabajas allí en la base, que son los padres. Entonces es realmente súper interesante tu trabajo. ¿Y cómo lo manejas tú con el tema del color? Cuéntame un poco acerca de eso, tu certificación, porque sé que es de una universidad. Creo que es Pensilvania. No sé si estoy yo. ¿Me equivocaba? Sí. Perfecto, ¿ves? Es de Pensilvania. Yo sabía que era una universidad reconocida y es un estudio que se hace de una manera sistemática, ¿no es así por así? No, es National, se llama National Training Institute, así se llama el instituto que ha creado este programa que lleva años y años de, de verdad han sido teorías desarrolladas desde el año 400. La historia es muy interesante y larga. Pero no les quiero abrumar con esa parte, sino les quiero dejar con la parte de que todas estas teorías se han evolucionado de una manera científica alrededor de los años, sobre todo en cuanto a la parte psicológica, psiquiatras, psicólogos, personas realmente especializadas para ayudar a la persona a sacar lo mejor de uno mismo. Para eso se desarrollaron estas, primero todas estas teorías, no nada más es la teoría de personalidad de saber cómo soy y si soy así y es lindo, ¿no? Es lindo saber. Sí, qué lindo, ay, qué lindo me voy. Sí, y también me encanta porque toda esta teoría del color no solamente te deja reconocer quién eres de manera positiva, sino también te ayuda a reconocer cuáles son tus debilidades que como personalidad y como color realmente demostrado empiezas a, puedes reconocer para poder trabajar en ello. Entonces, esa es la parte que me encanta porque son nueve horas, son nueve horas que se toman. Yo tuve la oportunidad de tomar este curso durante una semana y fueron ocho horas diarias. Imagínate, o sea, fue muchísimo, muchísimas horas. No, pero muy rico, debe ser extraordinario porque, a ver, yo por lo menos en el tema del color lo manejo en arquitectura, en diseño, en la parte que habíamos hablado de sensorial design, pero realmente tú entras ya a lo que es el individuo y cómo el color afecta la psique, afecta la conducta, afecta la relación con los demás. De alguna manera estoy trabajando con el objeto externo, pero tú estás trabajando desde dentro. Es un puño hermoso. Y es muy interesante porque ellos se dan cuenta, se dan cuenta de, por fin, yo cuando tuve la oportunidad de tomarlo, dije, no puede ser que después de cuarenta y tantos años me entero de quién soy. Porque te empiezas a explicar tú mismo por qué reaccionas de cierta manera, por qué a lo mejor tienes poca paciencia, o por qué realmente te importa tanto cierto tema, por qué eres tan sensible a ciertas cosas o a ciertas personas. Y entonces no es nada personal. Esa es la parte que me encanta cuando lo toman de manera individual, lo toman como pareja, se dan cuenta incluso de que nada es personal, sino que es cuestión de personalidad. Y cuando entiendes esa parte de que no eres tú ni soy yo, es como realmente soy y entender, empiezan a haber muchas cosas increíbles, ¿no? Como la comunicación y muchas otras cosas. Esta parte de Real Colors se forma principalmente para ayudar cuando comenzó Real Colors, realmente ya como tal en los setentas, ya con esta forma que tiene ahorita, con un instrumento que se utiliza de prueba, que son varias etapas de análisis, que son las nueve horas de análisis. No es nada más muy a la ligera, son nueve horas de análisis y que todo lo que hacemos, hablamos y actuamos tiene que ver con ese color, con ese color de personalidad. Y no es este, realmente te vas de una manera muy profunda. Es metodológico, o sea que no es una cuestión, no es un acercamiento aleatorio. Realmente existe un sistema que ha sido diseñado por miembros, me imagino, de esa universidad, que a base de estudios y a base de seguimiento, pues se han dado cuenta que esto funciona de la manera en la que tú lo estás aplicando y tú llegas a unos resultados que pueden servir para autoconocimiento, entiendo, y que también te ayuda a proyectar una sensación, porque cuando te autoconoces, tú empiezas a relacionarte con tu entorno de otra manera, ¿no? Totalmente, totalmente. Y eso, fíjate, lo empezaron en las cárceles. Esto fue implementado principalmente en las cárceles para entender a las personas a cómo rehabilitarse, cómo ayudarlos a realmente llegar a una rehabilitación, realmente llegar a cómo esta persona, ¿por qué está actuando de esta manera? Porque esta es la personalidad y ya saben cómo llegarle y las personas que los atendían o los siguen atendiendo, este sistema se sigue aplicando, los puedan ayudar realmente a, de raíz, sacar eso que tienen a flote y ayudarlos realmente a rehabilitarse. Ese es por un lado. de color conforme a, perdón, conforme se me congeló aquí, perdón. Entonces, como realmente se empezó a tener tanto éxito esta parte, se pasó ahora a los colegios. Real Color se da mucho en los colegios y se empieza a ayudar a entender a los niños, las maestras, entender a los niños cómo funciona, porque si bien es un sistema general en la educación, algunas maestras, sobre todo de colegios privados, tienen esa curiosidad de tratar de ver cómo pueden ayudar a sus alumnos a aprender mejor. Eso se llevó después a los colegios y después se lleva a las empresas. Hoy día están los tres mercados, bueno, ahora como cuarto mercado, las familias y de manera individual. Claro. Porque si todas las empresas no sabes los resultados tan increíbles que las empresas obtienen. O sea que tú puedes trabajar, tú puedes trabajar para ti, y perdona que te interrumpa, a nivel familiar, tú puedes trabajar y tratar a una familia y decir, mira, nosotros después de hacer el análisis tenemos esta dinámica entre ustedes y trabajar, que es muy parecido, honestamente, a lo que nosotros hacemos en la vivienda, pero tú lo estás haciendo en cuanto a la relación interpersonal. Sí, sí. Es muy interesante, de verdad, Patricia. Es muy interesante. Porque fíjate, More, que no tienen los mismos instrumentos. Los hijos y los papás tienen diferentes instrumentos. De hecho, el instrumento para hay talleres también que son Real Colors Kids, y es a partir de los nueve años a los dieciséis. No podemos hacer la prueba cuando son más chiquitos, porque todavía la personalidad se está formando, aunque ya tienen sus trazos y ya tienen su personalidad de bebés, realmente se empieza a definir un poquito más alrededor de los nueve años. Y es por eso que el instrumento para niños no es el mismo que de los padres, porque las situaciones, ni siquiera los talleres pueden ser en conjunto de familia. Lo tengo que hacer individual con los niños y tengo que hacer el taller con los adultos. Y después, como tú dices, hacer este conjunto familiar, donde ya sabemos que cada aquí en qué color es, en mi caso muy personal, cuando yo llegué del entrenamiento, llegué tan contenta, tan feliz, suponiendo que sabía los colores que eran mis hijas y mi marido. Grave error, porque no puedes juzgar a un libro por su portada. Y aunque son mi familia, yo juraba que eran ciertos colores. Cuando llego y les empiezo a hacer dar todo este taller, quedamos fascinados. Y entonces ahora digo, ahora entiendo por qué mi hija es así. Y ella me dice, ahora entiendo por qué eres así, mami. Y no me lo tomo personal, sino sé que me quieres ayudar, sé que... ¡Wow! Fue una dinámica completamente diferente en la familia. Y eso es lo que me interesa lograr en las familias. Esa interacción y comunicación. De tal manera que haya esa integración de entendimiento y de comunicación para que realmente haya esa conexión de las que siempre les hablo en parenting, en las clases de parenting. Digo, lo número uno que necesitamos en las familias es la conexión. Es la conexión y la interacción. Si no hay interacción, no hay conexión. Si no hay conexión, no hay influencia. Y cuando no hay influencia, no podemos tener esa confianza de nuestros hijos al hablarnos de cualquier cosa, ¿no? Porque están acostumbrados a vernos ser padres reactivos que actuamos cuando algo no nos gusta. Claro. Y una pregunta, Patti. Y para ir un poco concluyendo con todo lo que tú nos has realmente ilustrado ahora, que es la importancia de nosotros como padres asumir ese rol, integrarnos con nuestros hijos a través de una herramienta como puede ser la que tú nos propones, que es la de Real Colors, y empezar a integrar a nuestra familia, no como simplemente, hola, mamá, dame la cena, hasta luego, sino como realmente un elemento que se nutre, que vive, que es la familia, que es un concepto totalmente diferente a cuatro individuos viviendo juntos y compartiendo el espacio, ¿no? Que es lo que yo, como yo lo veo, ¿no? Exacto. ¿Qué recomendación les darías tú a los papás y a las mamás que nos están viendo para vivir ese cambio, ese cambio de mentalidad, para empezar a enfocarse de otra manera? No a ser, como dices tú, reactivos, sino a ser más que proactivos, integrativos, ¿no? Ajá, exactamente. Es la parte que, autocaste el tema perfecto porque es la parte de integrar, de integrar y que no, si bien somos seres individuales en la casa, les digo, nosotros siempre les pongo el ejemplo, tómenlo de esta manera, somos como un equipo, ¿no? Somos un equipo, vamos a ponerle, de fútbol, ¿no? Donde hay delantero, portero, no me sé las divisiones del fútbol, pero contienden la esencia de que cada uno es una pieza fundamental para que el equipo gane. Entonces, cuando todos hacen la función que deben de hacer y se integra como equipo, realmente la familia funciona. Pero como en un equipo de fútbol que hacen, tienen entrenamientos, ¿no? Pasan horas y horas entrenando para realmente integrar y saber cuál es la función de cada uno. Tres, los tres funcionan, cada uno hace su función para integrarse con el otro y ayudarse con el otro a lograr un objetivo. Entonces, eso es algo muy, muy importante. Y cuatro, realmente si no existiera, si el equipo no se comunicara, si no existiera esa comunicación y esa conexión y esa integración del equipo, simplemente no habría equipo. Entonces, siempre les digo a los papás, vean a su familia como el equipo que son. La familia del equipo que son, que cada uno tiene sus funciones, no porque yo soy el hijo no hago nada y soy el huésped en mi casa, cuando es importantísimo y primordial, y eso ya es otro tema que me fascina y me encanta, esa parte de hacerlos, no tratar a los niños como parte, como un huésped en la casa, sino como la parte integral, fundamental y primordial de la casa. Y me refiero a toda la parte de responsabilidad de limpieza y todo eso básico que les enseña a nuestros hijos. O sea, que tus cursos, tú los encaminas a las mamás y a los papás para empezar a crear esa rutina. Exacto. Y de esfuerzo y esa rutina de trabajo en los hogares y que no sean unos adolescentes que están ahí tumbados en el sillón esperando que la mamá venga, ay, hijito, aquí está, ¿no? Exactamente. Y esa parte de conexión, More, que es, pero la básica, que siempre les digo, ¿cuánto tiempo estás pasando con tus hijos? ¿Cuánto tiempo realmente de calidad? No es cortando el pasto, sino cortando el jardín, sino realmente cuéntame cómo te fue hoy, qué hiciste, cómo estuvo tu día, qué fue lo que más te gustó. Y también escuchar lo que no nos gustó, ¿no? Lo que a lo mejor no nos gustó o que está pasando con ellos, tener esa apertura de no reaccionar y de realmente saber escuchar. Porque cuando sabes escuchar... No alterarse, porque también a veces dicen cosas que tú dices, ¿qué me estás diciendo? Exactamente. Entonces, claro, tú no puedes, tú tienes un esquema distinto al de ellos, ¿no? Exactamente. Y tienes que mantenerte en calma precisamente porque si hay esa reactividad de la que estamos hablando, no te cuenta nada. Entonces, empieza a coartar la comunicación porque mamá no me entiende. Entonces, realmente, ¿para qué le digo? Mejor le oculto, mejor no le cuento. Y así se va haciendo el abismo que puede llevar años por reparar. Y hay relaciones que nunca se reparan. Hasta la fecha, a lo mejor habrá adultos que no conversan con sus padres porque tienen miedo a sentirse juzgados o la reacción de sus padres que no aprueban. En cambio, ¿cómo los podemos ayudar si no los escuchamos, nos guste o no nos guste sin reaccionar? Entonces, de eso se tratan los cursos de Parenting, de esa parte de cómo lograr esa integración y comunicación profunda que dure para el resto de la vida. ¿Y cómo pueden conseguirse las personas que estén interesadas? Yo voy a dejar de todas maneras aquí visible durante todo el contenido cómo localizarte, pero para que lo escuchen también. Tú estás en Michigan, pero tú atiendes internacionalmente. Sí. Cuéntame, ¿cómo pueden localizarte? ¿Cómo pueden conversar contigo? Me imagino que inicialmente establecer algún programa. Mira, son tres sesiones o yo quiero hacer el curso ya más largo. En fin. Exacto. Sí, gracias, More. Muchas gracias por preguntarme. Tengo dos páginas, como te decía, nueve citas que abrí hace un año, hace un año y un poquito más, cuando comenzó la pandemia. Y que todo se empezó a ir online, vi la necesidad de abrir las páginas. Y ahorita estoy en Facebook como Patricia Nava, Independent Facilitator. Así, tal cual, está así. ¿Por qué? Porque soy independiente. Si represento varias empresas, si bien las represento, trabajo en medio independiente con mis horarios. Y como dices, de manera internacional, tengo gente que asista a los cursos. Tengo que entregar una tablita de horarios diferentes porque tengo personas en Brasil, en Estados Unidos, en México, en diversas partes. Y que tenemos diferentes horarios y tengo que ajustar esa parte para integrar a todos online, que me encanta, me encanta tener esa apertura. Y en el lado de Instagram estoy como Patricia-Facilitator20. Comenzó todo esto en el 2020, que todo ya haciéndolo online. Y bueno, realmente es una preocupación porque si bien las familias han pasado demasiado tiempo juntos dentro de casa, es muy importante o ha habido muchos choques o ha habido que se han unido. Hay de las dos. Así que, bueno, pues les invito realmente a que se metan a la página, vean los cursos que vienen, le den like para que tengan toda esa noción de cuándo vienen los cursos. Es decir, a veces no se pueden comprometer con un curso de ocho semanas, porque es lo que normalmente duran los cursos de parenting. ¿Por qué? Porque el cambio tiene que ser muy gradual para que sea permanente. Si no, no. Es muy difícil realmente integrar los hábitos dentro de la familia si no se hace muy poco a poco como gotitas de agua. Pero si realmente hay alguna situación que ya están inquietándose, también doy tres sesiones ya de manera individual, me presentan su caso de manera individual y lo puedo tratar directamente con los padres para poder ayudarlos en esa situación específica que tienen con los niños. Y bueno, ahora que lo mencionabas, More, Real Colors viene en septiembre también y esas son tres sesiones de tres horas cada sesión y dices, ¡tres horas, Pati! Se nos van volando porque es muy dinámico, es muy, muy dinámico. Generalmente son grupos grandes, puesto que me gusta integrar los colores y cuando te integras con tu color primario, piensas que conoces a esa persona toda tu vida porque te identificaste increíble. Tiene mucho que ver con quién te identificas. De repente dices, ¡es que con razón somos amigos! Claro, sí, sí, sí. Hay realmente conexiones que no puedes explicar con palabras, pero que realmente es muy sencillo, ¿no? Pero fíjate cómo tú has logrado integrar esa parte de guiar a los hijos de parenting con la parte esta del color y del autoconocimiento. Yo realmente, de verdad, te felicito porque es una integración, una conexión que hay allí muy hermosa y que estoy segura que a todos los que ustedes que nos están viendo que desean realmente cambiar patrones y que quieran acercarse a una nueva metodología para poder romper esas barreras que se han creado en sus familias y dentro de sus hogares, pues ahí tenemos del otro lado en Michigan a Patricia. Yo de verdad, como ser humano, les puedo decir que es excelentísima persona. Estoy muy al tanto de sus cursos, le doy seguimiento y estoy realmente segura que ustedes van a encontrar en ella una guía, una persona que les va a indicar con cariño, con afecto y con preocupación porque a veces tenemos muchos profesionales que simplemente van al minuto. Pero realmente Patricia le pone corazón. Entonces, esto es lo más importante de las familias. El que le pongas corazón y Patricia se lo pone. Entonces, les dejo de verdad con todos los datos de Patricia. Vamos a estar y seguir con la promoción que tenemos y trabajando juntas en Noti América, UK. Realmente estoy muy complacida de que estés con nosotros allí porque realmente hace mucha falta. Hace mucha falta que los padres se conecten con los hijos y no que solamente estemos conectados de ordenador a ordenador y no de corazón a corazón. Entonces, eso nos está como de alguna manera facilitando la comunicación a grandes distancias, pero a veces en las cortas distancias nos estamos quedando con un poco fallos. Entonces, yo realmente agradezco todos estos mini tips que nos diste ahora un poco de trabajar en equipo, de sentirnos parte, de empezar a darle obligaciones a los hijos y cuántas cosas más que nos tendrás que contar. Bueno, yo espero que a lo mejor más adelante hasta tengamos una sección en Noti América donde tú puedas irnos contando paso a paso cómo podemos ayudar a nuestros hijos, desde bebecitos hasta ya grandes, adolescentes, a ir por el camino con nosotros. Porque por algo somos los padres, ¿no? Entonces, dar lo mejor de nosotros, ¿no? Como dices tú, la mejor versión de ti. O la verdad que sepan que tiene un programa de radio excelente. ¡Ay, gracias! Otro bebecito por ahí, el programa de radio. Otro bebé. Bueno, pues yo encantadísima de haber tenido esta charla contigo. Ahora tenemos que despedirnos, pero no sin antes. Primero, Dante, las gracias nuevamente por estar con nosotras. Esperamos que vengas a darnos alguna charla, alguna, a lo mejor, consejos, sugerencias, o sea, algún programa donde hablemos ya más a detalle de cómo podemos aplicar toda tu metodología en nuestros hogares. Estoy fascinadísima. Muchísimas gracias. Encantada. Muchísimas gracias a ti, More, a tu programa, a todos los que nos están escuchando. Esperemos que les sirva, sobre todo, y que haya muchas familias unidas. Gracias. Claro que sí. Bueno, un besote y hasta la próxima. Hasta el próximo a todos. Hasta luego. Chao. Bye.